Hola que tal gente bonita, buenos días, buenas tardes o buenas noches donde te encuentres Yo soy DJ Berti Aparindalgo y en esta ocasión pues bueno, como todo negocio en la música pues hay que renovar y hay que sacar y meter equipo y esta ocasión traigo a la venta unas poderosísimas DN-S5000 Denon junto con su Pioneer DJM300S y su interfase importantísimo hoy en día los reproductores de discos Newmark Virtual Vinyl entonces se las voy mostrando, sale pues, aquí están, están en estética bien, no están nuevas obviamente pues si tuvieran nuevas no las vendería, para qué vamos a engañar a la gente que te pide y te dice que te vende cosas nuevas en internet cuando no lo es pero bueno, es un video para un compa que los pidió y pues para todos aquellos que les interesen estos reproductores bien, trabajan vemos está corriendo interesante interfase ahí está compadreira se conectan al virtual mediante el cable USB mediante el cable USB aquí está el cable USB como las conectas a la mixer y dan trabajando al 10% puedes usar el NSYNC si gustas y le damos play y ya estamos ahí con el NSYNC ahí está ya es un programa de minutes excelente en el curso de música que usted ve a ver que os de Morning Ahí está jalando Y ahora aquí le damos Play, paramos Play, paramos Y otra vez play Funciona todo Subimos el pitch Bajamos Subimos Aquí está Subimos Jalando al 1000% compadre Ahí está la venta Subimos Aquí está Bajo volumen Sube volumen Cortes Cortes Funcionando Ganancias Master Faders Reproductor 1 Reproductor 2 Ahí está 1 2 1 Y el 2 Sale pues Ahí tenemos El revoltijo Pero no importa Jalando sus VPN Newmark Con virtual Cero problemas Sale pues Las vamos a parar Para que veas que utiliza su disco Aquí va su disco De Timecode Jalando Aquí lo vamos a meter Sale pues Para que no haya ningún Mal entendido O mal interpretación Ya entró su disco Le das play Fin de la historia Aquí está compadre Fíjate Le das play Y mira Saludos para la banda Espero que lo hayan visto Y se interese El precio 10 mil pesos Mezcladora Reproductores Denon 5000 Doble salida Si las quieres Con la interfase 1500 más Por la interfase Hago envíos Envío tú lo pagas Saludos gente Buenas tardes Pásala bonito Adiós Gracias Gracias.